Bueno, para acabar el tema vamos a hablar sobre el futuro. ¿Vosotros qué queréis ser los mayores? Pues yo quería ser diseñador gráfico. ¿Y tú? Pues yo siempre... Mi sueño siempre ha sido que quiero ser bombera. ¿Pero cómo vas a ser tu bombera? Pues siéndolo. En pleno siglo XXI me dices que las mujeres no pueden ser bomberas. Yo es que nunca había visto a una mujer que sea bombera, la verdad. Pues ya es la de que vea la mujer. ¿Y tu madre trabaja? Pues no. No, no trabaja. ¿Y ha querido estudiar algo? Pues sí, lo hubiera gustado estudiar. ¿El qué? Pues lo hubiera gustado ser profesora, pero no puedo. No puedo ser. Entonces, ¿tienes algo que decir? Sí, ¿qué? Bueno, perdóname por haberme reído de ti. Te perdono. Díaz, ¿qué? Me 먹é la misma. Oye. Yo qué.